muy bien y estamos aquí en minecraft 1.12.2 vamos a ver un mod por fin por fin no hay fiestas aquí en el pueblo este ya puedo grabar tranquilamente vamos a ver un mod que me centre está bastante chulo y es que añade maíz al juego está bastante bien real por un momento pensaba que estamos peleando si no se porque añade maíz que de hecho ya lo vemos ahí y la verdad es que está bastante guay como cultivo vamos a darle un vistazo hay que decir que esto de aquí no lo he plantado yo yo no he hecho nada corne kernels como es con kernels pues eso cuando crece tres bloques el maíz que lo podemos encontrar en poblados ya plantado y eso está bastante guay o simplemente hay una de zombies que flipas o simplemente rompiendo rompiendo hierba al igual que hacemos con las semillas normales qué pasa qué pasa no puede salir sal pesado la cuestión es que lo podemos encontrar así aquí tío disculpad que está así no aquí no es yo es que lo digo al lado maldito zombie dónde estás dónde estás esto no es para lo que estábamos aquí para buscar un zombie es que aparece simplemente rompiendo y reciclas puede aparecerte la corn kernels esta la semilla la semilla del maíz o que el botia lo tiene eso implementado que te aparezca directamente en en poblados plantado lo cual está bastante guay simplemente al romperlo nos da maíz y esta vez podemos cocinarlo y podemos hacer alguna cosilla con él vamos a verlo vamos a ver porque estos son los platos que podemos hacer bueno tenemos la el maíz este crudo vamos a ver cuánto recupera recupera medio bueno me lo esperaba también que no recuperará mucho si estaba crudo podemos quemar las semillas y hacemos palomitas nos dan dos de palomitas y quemamos semillas madre mía recupera medio pero te lo comes a la velocidad de la luz que barbaridad pero bueno más cositas podemos quemar el este de maíz y hacerlo tostado que se supone que esto recupera más y por cierto que quería deciros esto con uno de estos también podemos hacer semilla cuando rompemos el cultivo no nos da semilla como tal entonces tenemos que usar uno de los de maíz que nos da para hacer semilla básicamente y vamos a probar la semilla está tostada o lo que sea veamos 3 recupera no está mal no está nada mal crudo sí que es un poco patatero pero una vez quemado es bastante bueno vale vamos a ver por cierto hay que decir que el maíz crece súper rápido quiero decir todo esto ya está crecido y aquello allí también mientras que el resto de cultivos pues no así que nada mal vamos a ver el corn con mi inglés perfecto corn chowder vale que es con leche un bol de este y dos semillas vamos a probar hola vale no tampoco tanto 3 y medio no está mal pero 3 y medio tampoco es tantísimo que yo me he emocionado mucho por cierto por si a alguien le interesa os pongo la semilla ahí y las coordenadas por si a alguien le interesa a este poblado no tiene herrero ni nada entonces es un poco patatero pero bueno y vamos a ver la última receta que es chicken corn chowder con mi inglés perfecto que es o con el corn chowder este que ya teníamos antes y pollo cocinado o directamente con un bol leche las dos semillas y el pollo cocinado como tal y vamos a probarlo vale no está mal recupera 5 5 barritas de 5 muslitos de esos de ahí abajo está bastante chulo la verdad y añade no añade una barbaridad de platos que hay algunos bots que se pasan mucho con eso por cierto pero no este es no sé queda bastante bien en minecraft incluso o sea que me mola bastante pero en fin este es el mod lo veis un mod curiosete a ver si esta tarde por cierto a ver si después de esto puedo grabar la serie de mods de los super dinos obvio es mala facas 2 pues como ya sabéis estos días no he podido por las fiestas y todo eso y los petardos y la música y etcétera entonces a ver si hoy ya puedo porfa quiero poder grabar en fin como sea lo dicho espero que os haya gustado tenéis el like la descripción es para la 1.12.2 si está la confort que te trae como siempre y nada recordad darle like si queréis más reviews de mods y esto ha sido todo ya hasta otra chao hola soy Pakichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra Helldog ¿puedo irme ya? aún no me cachis a la campanita de Helldog